Edición Metal Underground, desde Quito, Ecuador, con León Gómez. Navegamos directo al Aeropuerto Internacional El Dorado, a 12 kilómetros al occidente del Centro Internacional de Bogotá, entre las localidades de Fontibón y Encativá. El aeropuerto cuenta con una elevación de 8.360 pies sobre el nivel del mar y sirve a la ciudad capital de Bogotá, Colombia. Vamos a aterrizar en la pista 1-4 derecha para presentar a la banda Ashes of God. Ashes of God es una banda bogotana que inicia en el año 2015 bajo el nombre de Jumbor Doom, conformada por Gonzalo Tovar en guitarra, Jorge Giraldo en voz y guitarra, Kelly Castillo en voz, Marcelo Bonilla en bajo, Dennis Tovar en batería y Gustavo Camargo en teclados, enfocada hacia el género musical del Doom Metal con influencias del metal gótico y metal sinfónico, empleando voces líricas para las composiciones. Entre los años 2016 y 2020 se produjeron varios cambios en la alineación de la banda, con el ingreso de músicos como lo fueron Felipe Ávila en los teclados, Cristian Restrepo y Jorge Torres en el bajo, respectivamente. Durante esos años, la banda se centró en la producción de material propio para lograr consolidar un sonido auténtico dentro del género. Entre los años 2019 y 2024 ingresan Dani Castillo en la voz y Cristian Sotelo en los teclados, quienes aportan un cambio en las composiciones y estilo lírico, al incluir una voz gutural que apúntalo, un sonido más denso catalogado o etiquetado como Doom Death Metal. Para mediados de 2024 ingresa Jerónimo Ramírez en el bajo. De ese modo, tras las composiciones de sus primeras producciones, Ashes of God se dedica por entero en la composición y producción de su material para iniciar la difusión de las mismas y proyectar el portafolio musical como es el de Versar, acompañando la difusión con la participación en eventos locales, distritales y nacionales, aportando en la escena del metal neogranadino y acentuando su concepto banda con el público amante de los diversos géneros del metal en Colombia. Ashes of God se enmarca en proponer sonidos densos y oscuros, en conjunto con un concepto lírico que busca exponer los sentimientos que a lo largo de la historia han surgido y atormentado a la humanidad. El nombre de la banda se alusiona a uno de los eventos más desgarradores de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, en donde las cenizas quedan como un recuerdo de la deshumanización que experimentaron las víctimas. Este es el punto de partida de Ashes of God, que a través de sus letras explora varios matices de la afectividad del ser humano, el cual se encuentra constantemente inmerso y confrontado por la violencia, el dogma, la alienación y la sombra de la muerte. De esta manera, la narrativa es hilada íntimamente y ligada con las atmósferas generadas por la instrumentación, convirtiendo al público en un testigo de la desolación experimentada por el otro, con la esperanza de que encuentren un mensaje transformador para evitar la perpetuación de este sufrimiento. La banda posee en su portafolio musical varias producciones, entre las que destacan las siguientes. Ashes of God, álbum Digipack y Casade, el Demo Tape embautizado como Conflicto Mental, su participación en el compilado digital Between the Doom Mountain y el compilado en formato Digipack bautizado como Sometimes Doom is Better Vol. 1. El line-up actual de la banda está conformado por Marcelo Bonilla en batería, Dani Castillo en voz, Gonzalo Tobar en guitarra, Jerónimo Ramírez en bajo, Jorge Giraldo en guitarra y voz y Camilo Sotelo en teclados. Invitados mis panas a revisar en detalle las redes sociales de la impecable banda de Colombia y su portafolio musical y sus plataformas digitales de Ashes of God y aprecien al máximo todo su portafolio musical. Por lo pronto, los dejamos con su corte promocional titulado como Abismo, sencillo de 2023 y que forma parte del álbum Ashes of God. Y para efectos de nuestro review en formato audiovisual para redes sociales, los dejamos con el videoclip del tema titulado como Doom. Hola, les saluda Dani Castillo, vocalista de Ashes of God, banda de Doom, Dead Metal, 100% colombiana y nos estás escuchando a través de Éxitos FM Radio desde Quito, Ecuador. A continuación veremos nuestro videoclip titulado Doom, sencillo promocional de nuestro primer álbum Ashes of God del 2023. Acá en su programa Emu Rock and Metal, edición Underground por Éxitos FM Radio. Gracias a todos por escucharnos y saludos desde Bogotá, Colombia. Estás escuchando Emu Rock and Metal, edición Metal Underground. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!